Yo Tengo Talento continúa en la búsqueda de la mejor voz de Barranca Bermeja. En la tercera semana de inscripciones se ha hecho notable la masiva participación de jóvenes y adultos que creen en su potencial y talento vocal. La polideportiva del barrio Miraflores, barrio Kennedy y las afueras del Centro Comercial San Silvestre fueron los tres escenarios escogidos para esta tercera semana de inscripciones en la que se logró evidenciar que cada día son más las personas que creen en este proyecto y que sin duda alguna, de acuerdo a lo manifestado por los concursantes, esta es la oportunidad que habían estado esperando por mucho tiempo y lo que le hacía falta al puerto petrolero. Pues uno, a pesar de que ha cantado en diferentes escenarios, se siente un poco nervioso, pero es una experiencia muy bonita. Es una oportunidad que se me ha presentado y te voy a aprovechar al 100%. A todos los que quieran ser parte de Yo Tengo Talento, que están convencidos de su potencial vocal, queda poco tiempo para inscribirse. Es por ello que le invitamos a que se presenten en las instalaciones de RCN Radio hasta el próximo 12 de octubre. Para mayor información de la programación, visita nuestra fanpage de Facebook, Acústico Producciones.